El síndrome de fatiga crónica es una enfermedad compleja crónica que se caracteriza por la presencia de fatiga intensa física y mental, la cual es debilitante y que dura más de seis meses. No tiene causa aparente, no disminuye con el reposo, empeora con el ejercicio y tiene múltiples manifestaciones y síntomas. Los más frecuentes son dificultad para la concentración y la memoria, dolor de garganta recurrente, dolor en los ganglios linfáticos del cuello y axilas, dolores articulares sin hinchazón ni enrojecimiento, dolores de cabeza frecuentes, dolores musculares, sueño no reparador, problemas digestivos, los más frecuentes como colon irritante.